En su visita a la ciudad de Piura, el ministro de Educación Jaime Saavedra manifestó que a nivel nacional se ha invertido en lo que va del año más de 600 millones de soles en infraestructura y mantenimiento de las instituciones educativas. En Piura se han invertido 80 millones de soles priorizando los trabajos de servicios higiénicos. En total, el número es 80 millones que se transfirieron para el caso de Piura, de los cuales se está ejecutando a un nivel de más o menos 90%, es un nivel de gestión bastante alto. El ministro también señaló que a partir del próximo año comenzará a funcionar el colegio de alto rendimiento, ya que en los próximos días se firmará un convenio con la congregación religiosa salesiana, ya que esta institución educativa inicialmente funcionará en el local de Bosconia. También resaltó que la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Piura alcanzó rendimientos altos a nivel nacional en matemáticas y comunicación. También es interesante notar que hay algunas regiones y escuelas en Piura que han tenido excelentes desempeños. La institución Sagrado Corazón, por ejemplo, aquí en la ciudad de Piura, de la que ha tenido rendimientos más altos en matemáticas y comunicaciones. El ministro informó que el próximo año se estaría iniciando la construcción del colegio Nuestra Señora de Fátima con una inversión de 27 millones de soles, el cual se ejecutará la mayor parte en el 2015 y se terminaría la obra a comienzos del 2016. Dijo que se tiene contemplado una transferencia de 84 millones de soles para el próximo año, para la continuación de las obras que se están ejecutando por parte del gobierno regional y gobiernos locales con fondos nacionales. Gracias. 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 Gracias.